¿A dónde está aquel amor? Aquel amor por el que me dejaste Podrás decir que yo tenía razón Porque te dije van a traicionarte Solo ha jugado con tu corazón Arrepentida vuelves a mi lado Para curarte yo no soy doctor No esté en mis manos darle solución A tu cariño que lo traicionaron No manda rosas como te mandaba Ya no te busca como te buscaba Solo ha jugado con tu corazón Le diste todo y él no te dio nada No manda rosas como te mandaba Ya no te busca como te buscaba Solo ha jugado con tu corazón Le diste todo y él no te dio nada A donde está aquel amor Aquel amor que presumías a diario Mi gran cariño no lo superó Tu gran error ahora estás pagando Solo ha jugado con tu corazón Arrepentida vuelves a mi lado Para curarte yo no soy doctor No esté en mis manos No está en mis manos darle solución No está en mis manos darle solución A tu cariño que lo traicionaron No manda rosas como te mandaba Ya no te busca como te buscaba Solo ha jugado con tu corazón Le diste todo y él no te dio nada No manda rosas como te mandaba Ya no te busca como te buscaba Solo ha jugado con tu corazón Le diste todo y él no te dio nada Amén No te busca como te mandaba